Muy buenas a todos los rojos de nada y bienvenidos aquí a un nuevo video en el sitio ya sé que es 5 días después, pero el caso es que me complicó un poquito el jefe, que bueno, veis que más o menos ya ha acabado, o sea porque estoy en la parte siguiente, estoy con Rhodes, entonces ¿dónde está Rhodes? ¿dónde está Rhodes? Ah vale, por ahí, vale, eso era obvio, es bastante difícil de vencer, cogí un bug, o sea literalmente tomé un bug, se rebugueó un poco, pero sí que le puede ganar, la única razón, y eso que está en nivel medio como veis, vamos a opciones, eso está aquí, sí, 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 ves dificultades medias, sí que vea que se puede cambiar, pero se me complicó un poco, se me rebugueó al final el enemigo, sí, ya te digo, y bueno aproveché un poco el bug, ya está, o sea la única razón para la que he ganado, y si exactamente ha sido, madre mía, ¿Esto es Jorves? ¿Quién es Jorves? ¿Esto es Jorves? No, sé que habíamos medio traicionado a Jorves, pero no sé si ha huido, ha muerto, le preguntaría, pero bueno, y bueno, se ha ido a Portris, básicamente, el tipo, el tipo brujo se ha ido a Portris porque quiere ir a Edirne, y la única razón por la que no nos ha matado, a pesar de que nos ha vencido porque estaba en mitad de vida, y literalmente salió en una cinemática, que yo pensaba, no, y no, tengo que volver a pelear con él, salió en una cinemática, y voy a tener que, básicamente, es arrancar en la segunda fase, vosotros sabéis lo que es básicamente eso, de que justamente os sale en la segunda, o sea, sale en una cinemática, y luego sale en la segunda fase, y tenéis que enfrentaros de otra manera, por yo que sé qué, y yo que sé, venga Rouchy, jo, que tardas muchísimo. Vale, y básicamente, la única razón por la que nos deja con vida, es porque él nos debe un favor, o algo así, o algo muy raro, la verdad. A ver, en el inventario, dice, tiene que ir a la espada, T6-11, ah, y estas, T6-18, ah, 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 pues me quedo con esta, así que, ah, tiene más daño, en teoría, ¿no? Es como un regalo, ¿no? Vamos, joder, vamos Rouchy. Ah, es que quiere que me enfrente hacia él, ¿o qué pasa? Vamos, Rouchy, joder, joder, que te quedas atrás, y eso, la única razón por la que nos deja con vida es, es esa. Anda, anda, ya a ver, ahí, aquí, a ver, ven, ah, ahí está, el Rouch, Rouch, a ver, que es por aquí, vale, pues eso, y que va por tres el brujo, ese es el resumen, resumido. Venga, Rouchy. Venga, Rouchy. Es porque él le pude rebuggear en una parte de la pared, luego te tira al suelo porque literalmente te hace art. Creo que he puesto una bomba. Así dejan de salir monstruos, tío. Porque si no nos entretienen cada 2 por 3 Vamos Vamos Roach Hoy he visto algo Y nos ha dejado comida básicamente porque si Eso se resuelve Porque nos debe algo o algo así Porque ese día le habíamos salvado la vida al brujo Entonces claro al haber salvado la vida al brujo Que si Roach Esas son las 6 grandes por favor Por favor Por favor Por cierto feliz año nuevo No se si lo publicaré el 31 O sea mañana que hoy es día 30 Todavía siguen colgados ¿Por qué tengo tanto tiempo Tener colgados a esos cuerpos? Si que vale el audio verás Long live Witcher Geralt Long live Vernon Roach Here's to you noble lords Long live Temeria It seems we've given the commandant occasion to throw a feast Open barrels of the best wine I want to see whole hogs on spits I'm hereby declare a holiday Celebrate my lords Today is my treat No inkeeper or wench We'll take a penny from you Here's to our heroes Have a drink Here's to you witcher Ok disfrutalo Dices bueno No No Oh estoy borracho Si que va Si el audio si que va Eh no es que es locuras mías ¿Asa que das? ¿Asa que das? No entenderíais ¿Por qué vosotros no sois youtubers? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Guah Es... Estoy pedo Estoy pedo en mexicano es básicamente estoy borracho eh Ah, que vale, ese abajo Ah, yo que quería a lo mejor Tener un poco de De pasión Y censurar también este vídeo Ponerlo para más 18 años Otro más 18 años No sé por qué ponerlo para más 18 años ¿Qué pasa, Dusker? Venga, otra Venga, además que es con un amigo ¿No? Sí, megascopio, lo has hecho bien Eh, ¿lo dices por alguna razón en especial? No, eso quiere decir que has tenido una gran noche de pasión ¿Eh, Dusker? En fin, no sé dónde es, pero bueno Acabo que es arriba, verás No sé si tenía de sangre Vamos a mirar Un conjuro, bueno, un pentágono No, no tiene muy buena cuenta Sí, hay que buscar por pistas Pistas Bueno, me mensajea a mi madre Nada, torre de hadas Yo A ver, vamos a examinar Ya está ¿Eso qué vas a decir, Gerardo? Your island Uy, había visto algo ahí Pero no es como Eso, Tera Hace... Ah, tiene el cuello roto No creo que haya sido Tris Quien haya roto el cuello de esa persona Sí, este es el megascopio, verás Dandelion, mira ¿Qué es? A people Someone might have been spying The brothel's behind that wall Maybe the madam saw what happened Let's go Sí, ¿verdad? ¿Y por qué brilla este papel? ¿No puedo coger el papel liso? Ve En fin Eso, gracias A ver Uh, orange Dinero, dinero Ya Ya Ya, examinado ¿Qué quieres? Que examine más Corre al borde Que hay sobre las posadas Cuero No me jodéis A ver, hablar Bienvenido Bienvenido, Dandelion Estás en luck Freebies hoy Pero aún tienes que pagar Para un equipo de tag Y no me jodos Y no me jodos No me jodos No me jodos ¿Qué es? a través de la gente. Margot estaba nerviosa sobre la holiday. Ella dijo las chicas a darles freebies hoy día. Luego me llevó a mi casa y nos hicimos amor. Justo como yo estaba... Yo estaba, bueno... Cuando escuchamos voces y Margot empezó a espiar, fue la Sorcería y Cédric. ¿Estás seguro? Sí. Empezamos a luchar contra la gente, pero finalmente Margot me dejó un pique. Justo dijo que iba a ver a quién había hablado de la Esquina. ¿Quién había hablado de recientemente? Se acercó al mirar y gritó algo. There was a flash and a terrible looking man popped out of the mirror. What did he look like? Like a worm. A hungry old worm. Hmm. I wonder... Triss was aghast. And the worm said, Why so pale, Marigold? Have you seen a ghost? Then he smiled maliciously. And... And what? What? Uh... Why so pale, Marigold? Seen a ghost. What is it now? Greetings, Deathmold. I wondered who Sheila had been talking to recently. Spying on each other, eh? That's new. What's your business? What did Sheila want from you? Why would I tell you? Because you hate her and only dislike me. You wouldn't miss the tiniest chance to make her life miserable. You're right. Sheila wants to unsaddle me to take my place at Henselt's side. Henselt hates sorceresses. Henselt lost his son and is having problems siring an heir. He is no longer a young man. I understand. She promised him offspring. Said she'd guarantee a child if he finds a young, strong woman. He just needs to... I know where children come from. Prove she's lying. And I'll be most appreciative. I can't, which means you've got a problem. Slow down. I still play first fiddle unit. I understand. What do you know about the soldiers? I'm sorry about the king slayer. Maybe you've heard something. Oh! That gives me the tune. Whoever he is, he's done for. You'll change your mind when the king slayer nails your ruler. Marigold, think as befits a mage. Because right now you bring shame to all sorcerers. Fultest is dead. It's your fault. And as rumor has it, you're witcher lovers too. You don't believe that. What I believe matters little. The rumors do. You and your witcher are finished in Temeria. Unless you catch the culprit. What do you want to do? Are you out of your mind, Marigold? Be glad I'm even talking to you. I need to know what's going on. Help me, Deathmold, and I'll return the favor. You know nothing useful to me. And I don't want your graces. You don't tickle my fancy. Aha! I have information about Philippa. Do you want to know that Philippa has left Redania? Yes. Do you know where she is? I do. But first you'll answer my question. Fine. A single question in exchange for information on Philippa. What are Henselt's political plans? You're insolent, Marigold. But I gave you my word. Henselt wants to wrestle the Pontar Valley from Edda. And to force that weed Stennis to swear fealty. Prince Stennis Demovan's heir. The same. Edda, bereft of the Pontar Valley, will become a principality dependent on Kedwen. Uh-huh. Your turn. Philippa's in Vergan, a small town near the Kedweni-Adernian border. I know its location very well. The remnants of Edda's army have assembled there, led by a lass said to have killed a dragon. Who's the girl? She commands a rabble of peasants, poor noblemen, and non-humans. Even Prince Stennis Demovan's son can't disregard her. But that's of no consequence. Henselt will trample those vermin and chase them off with whips. What's Philippa doing there? Telling you won't pay off deathmold. You know too little. Farewell. That's all. I didn't hear or see anything else. Bye. Hmm. What happened to Triss and Cedric? I have no idea. Margot pushed me away to get a peek herself. But I heard a smash, shouting and a fight. Margot covered the people with a picture she was pale. And told me to keep my mouth shut. I was stuck for a while. And left only when all was quiet. Margot went to her room and I haven't seen her since. But I noticed Cedric staggering away down the alley that leads toward the forest. Oh, Cedric. I think I'm going to wait here. I'm going to find Cedric. What about Margot? Right. We should look for her first. A ver. Oye, no me cierres. Ya que? Ya que? Oye, ven conmigo. Ya que? Oye, lo tengo que buscar yo. Oye, tengo que buscar. Sigue el resto de sangre. Y como sigo el resto de sangre. Pese a ir a encontrar a Cedric beber un poco de la poción de gato te le podría ayudar. Ah, vale. Creo que tengo poción de gato, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me veréis ir. Gato. Eso no es para ver si hay la oscuridad. Es una cosa curiosa. Es que en Twitch 3 no tienes por qué estar ministrando para beber pociones. Pero bueno. Vale. Ok. Ah, mira. Es tu sangre, ¿no? Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver. No, 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 no. Me cago en la... Es que cago, no les veo bien, claro Joder Empezamos a 100 Estoy dando, eh No sé si eso lo puedo tomar cuando Después, cuando esté fuera O es que tengo que tomar Aparecerá igualmente Si no tomo la porción de gato Es que seguramente no Pero bueno, voy a probarlo Es que también lo de Ascoliotel Qué pesados son Qué pesados son Ahora, si es por aquí Sí, sangre, sí, sé que se ve Sí que se ve A ver, espérate Eso Eso Ah, me cago en la vida No No Me cago en la puta vida de mierda Es que no son hijos de puta No sé cualquiera Bueno, enséñenme 200 contra mí Dios Qué asco de gente Joder Concha la verga, boludo Perdonad, eh Perdonad, eh Perdonad por mi lenguaje Queridos amigos anfitriones Debería utilizar Debería utilizar lenguaje correcto El cual pudiera elucubrar Jajaja Jajaja No ser un maldito indígena Ser A ver A ver Ver A ver A ver A ver No se puede guardar en estos momentos Joder con la alpallesita No se que me enfiile Joder ¡Gracias! what the fuck what the fuck yo por si acaso cogeré absolutamente todo oh 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 Vale, perfecto ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dificultad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver... 8-10... ¡Ehh! ¡Fuller de plata! ¡No puedo poner ninguna asfada aquí! ¡Eh! la espada larga 8-11 8-10, casi tiene más mi espada antigua salve el bramante va a recuperar mi asia un poco porque claro además creo que podría meditar y ya he pasado ya que me medito para hacer más el elixir de gato que igual que pesado solo se escode y ya te que me ha pesado que coño a ver a ver No, estos son los... O es que voy a ir por aquí, a lo mejor... No... Tiene que ser sí o sí por aquí, eh... No... No, 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 no... Espera... Es que, como, no sé si ha puesto algo, ¿no? Dios, madre mía... Dio, ¿ha puesto algo? ¿O no fue algo? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Joder con las trampitas. Que guays. No se ha destruido vuestro nido. No se ha destruido vuestro nido de mierda. Joder. Que no hay nada por aquí tío. ¿Dónde cojón está? No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada. Que no hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Ya no hay nada por aquí. es la puerta y nos hicimos otra vez maté a duan lo sé. ¿Dónde está Tris? una deuda vino nos venezuela traté de proteger Tris él estaba rápido demasiado rápido él esconde Tris antes de que ella pudiera él sabía cómo luchar una sorcería luego le pedió a activar el megascobe He necesitado llegar a Eddhan, en la ciudad de Bergen. Tris dijo que era una locura, pero ella no tenía las coordenadas. Le dio una mirada extraña. Mejor darles tu mejor. Tú vas primero, conmigo justo atrás de ti. Luego me salió. Cuando me quedé, ellos se quedaron. Pero sabía que me mataba. La forest llamó a mí. ¿Por qué, Cedric? ¿Por qué te involucrías? ¿Por qué te involucrías? ¿Por qué te involucrías? A veces debemos. ¿Te has dicho sobre mis visiones? Por eso me llamo. Me ayuda. Estoy seguro en una mezcla de vodka. No veo nada, no siento nada. Cedric, calma. Pero ahora veo claramente. Tienes que recuperar tu memoria. Solo entonces entenderás quién mató a Dwan. Y por qué. ¿Cómo puedo volverlo? En Edda. En un lugar que se deshidratado con magia oscura. En el que los espacios de los fallos luchan una gran batalla. Salva sus espíritas y tu memoria volverá. Cedric, tengo que salvarte. No te mueras. Debería salvarte, hijo. Has intentado hacer absolutamente todo posible. ¿Qué? Qué que se siente? ¿Qué es la herida? ¿Qué es la herida? Me siento presente. ¡Muy de Cedric! Si me muere! pobrecillo pobrecillo pobre no en el sentido de que no es rico eh... ah... vale vale que quieren hacer los las Coratel que pretende hacer Roach lo que plana Roach se ha ido a la Rito así que debe preocuparse a la Comandante es algo importante supongo que tengo que hablar con los dos que antes me he acostado con la Scoratel eh eh no os falláis en mi me visitan y se van no 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 es que es en otra parte del mapa no es dentro esto soy yo no 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 estos esta semana podréis Janice gracioso no 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 lo he escuchado. He escuchado que tienes noticias para mí. Laredo tiene un negocio con Kedwin. Ese mercantil que vivía en casa es el agente de Henselt. Para una bolsa de oro, el buen Comandante prometió que apoye a los troops Kedwini en el momento de un conflicto. Entonces, ¿qué ahora? Quiero a esa espada, que se agrega por información. Y he sentado el Comandante Laredo a la muerte. Roach, tenemos que viajar. Necesitamos llegar a Hedrn. No voy a dejar hasta que me encuentro con Laredo. El espada puede saber algo sobre los Kingslayers. No estaría sorprendido si Henselt de Kedwin fuera detrás de todo esto. Como quieras. Bien, vamos a lidiar con este espada. Escucha muy cuidado. No repito esto. Tenemos dos objetivos. El primero es un espada de Kedwini, Arnold Malager. Quiero él vivo. El otro es Bernard Laredo. El comandante de Kedwini, el comandante y un traidor de Temería. No dejaremos de vivir de su tipo. Arnold casi nunca se dejó la casa, así que necesitamos ir allí. Para entrar, usaremos los talentos de Vessi y los hábitos de Bernard. No dejaremos de llamar a su primer nombre. Me da malo. Lo que sea. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son esas? Además, ni siquiera sé cómo cambiar de visión, pero bueno... ¿Cómo no sea así? No, no tengo ni idea, sé que hay misiones que no voy a hacer... Está la música muy alta... Ahí hay dos... No puedo atraerles... 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 Ah, que me mata a mí... De vuelta, bien... O sea, que tiene más vida que yo... A ver... Vale, ok, esto me da igual Vale, ok, esto me da igual Vale, ok, esto me da igual ¿Cuándo sai? Tienes cuatro Vale, ok, esto me da igual 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 Vale, ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vale y como llego no sé si coger bueno cojo la figura por si la necesito sabes si si pero como cojones llego hasta ahí tengo que llegar hasta ahí arriba f no 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 me cago en la verga no me dejaban salir de ahí tío porque no ruedas como una persona normal Gerardo nos ha aprendido a hacer ese tipo de cosas en educación física otra vez joder y el carbómetro de estos niños ese a veces y 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 Ah, me cago en la vida, percibe Había pulsado el escudón, no vale, tío Nada más que Joder, tiene un montón de vida Ah, mira Tela A ver Ah, ¿cómo fue tenés? Ah, ¿cómo fue tenés? ¿Cuánto voy a subir de nivel? Ah, venga A poner el arquero Pero Quiero A ver Pero venga ya 10 segundos, va Venga, recupérate de una media vez al chisme de Vale No 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 Vale ¿Cuándo es ahí? No banyak que ver No embargo No 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 Oye No sabía que todos Fueron arqueros encima Oye Ah vale, si, joder, me he matado No sabía A ver, no puedo A lo mejor puedo A ver No puedo chismorear la magia Ruta bloqueada, ruta bloqueada En serio No, no teniendo Fuñales, fortaleza, aquí está, si Regeneración De energía, venga Lo gusté, si No sé, este En serio Más o menos lo tengo guardado No muy lejos Que no tengo que repetir absolutamente todo Tío Joder, que colores Joder, que colores Ahí voy a salir otra vez C, C, T, 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 T. T, 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 T T, 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 T Oye 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 Uy, pero porque tengo tantas notificaciones, WTF O sea que es Halloween O sea, si no tengo notificaciones cuando estoy jugando, si no tengo notificaciones, como lo hago, si no, me mensaje a alguien, me dice Jesucristo que me ama Venga, pero, me cago en la vida, puto juego de mierda Oh, puto juego pendejo Es que me ha quitado la espada, no sé por qué No vale, tío, no vale, no vale, no vale, no vale, porque es que me ha quitado la puñetera, la puñetera chis, me ha quitado la espada, pero que cojones, porque me quita la espada, o sea, que, 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 porque me desvaina Joder, pero si no había puesto el escudito moon buff Joder Que son invencibles, tío, hace cualquiera Y me mueres porque sí, ala Me ha atacado con... Super gun, he hecho así, puff, 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 y he tomado por culo Además es que el fogón tendría que dañar más, oye, te he hecho fuego en la cara, oh, no te hace absolutamente nada Bueno, a ver si os he podido dejar inconsciente a uno Y se le espera aquí A que vuelva a hacer el mismo recorrido Es que se va No vuelve ¿Me verá? No vuelve ¿Verdad? ¿Me Gospel Venga ya, como han matado? Oye han salido, han salido mas Oye han salido mas Oye han salido mas Oye Ah bien Ya Ya han dejado de hacer el pendejo Uh, anillo Para que quiero una espada corta No, si Coger todo es coger todo A ver Uh, orens Robar no esta bien eh, no robéis Joder Por fin Ah No No, no 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 Cierna ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? El chalje para las primeras. Sé que tienes que tenerlo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, no, 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 no. No, me cago en la vida Pues si lo había matado al tipo este Nada más que está en la cama No puedes matarle, ¿qué pasa? ¿Que es inmortal cuando está en la cama? ¿O qué? No tiene ningún sentido O sea, como haces así, bimba Le clavas en el cuello y a tomar por culo En general no puede hacer eso Ah Ah ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Escucha la puerta Que son mis padres Que no habían salido de fuera Pesaos A ver si esto ya lo tendría que haber guardado Bueno No tengo ganas de cortar Caledonia, Verbena, si Espérate, vamos a intentar recuperarnos No sé, aquí Es que tiene que pasar Es que tiene que Sacrificar Unicornios Más o menos O-o-o Venga ya Ah vale, que no sabía que... A ver, con mucho cuidado Es que son cuatro Joder Oh mi ¡Suscríbete! 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 Mal. Voy a guardar Por si acaso ¿Qué? Me ha cerrado Me ha cerrado Me ha cerrado El juego En serio, se me ha cerrado Completamente, no veis absolutamente nada Porque se me ha cerrado Menos más que he guardado Lo raro es que no hayan entrado en mi habitación Mi madre sobre todo Porque si no hayan entrado en mi habitación Hola hijo ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué haces? ¿Qué respiras? Hola Loreto Hola Loreto Hola Loreto Sí que se verá, ¿no? Espérate Espérate Señor Loreto Espérate Espérate Sí que se verá, ¿no? Porque si no Me da igual morirme ahora Sinceramente O sea Oye, no había entrado con Hice lo mismo Con el brujo No hay Geralt, no tenemos tiempo para perderte. Necesita ayuda. Necesitamos que se fuera de aquí. Gracias, Geralt. Escuché algo detrás de esa puerta. ¿Apó, Ori? Ok, contesto a Meryl. ¿Cómo te va a ser, ves? No, no, no puedo hacerlo. Creo que yo... No, la agua se rompió. Geralt cambió de planos. Pero... Volvamos a la torre. Necesito un cama limpio, agua caliente y un poco de tiempo. No podemos estar distorsionados. ¡Vamos a pedir ayuda! No había... ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cómo voy a conseguir ayuda? ¡Joder! 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 Pero dejadme salir No Es que no puedo salir, tío Ay, pero ¿cuántas personas han entrado? A cualquier edad, tío No puedo salir No sé ni dónde es Ven Pero, pero coge espada, Gerardo Veo, que, que, que Me Ven, ven Hay más Pues había elegido Es que no hay ni No ¿Cómo voy a mentir a la gente? ¿Me puede volver adentro o no? Me he cometido un error ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! Buen agrupamiento, chicos Ya veo ¡Ah, vale! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡A debatirte! Recuerde que puede hacerlo de nuevo ¡Eso punto pasó, Vernón Roche! ¡Estás haciendo un error, Yorvet! ¡Te encontraré! Pese a que no me ha dejado ninguna oportunidad. Lerito encontró una mujer que Lerito se suicidó casi un año hace. Era su padre. Nunca me tocó a la mujer, Lerito. Enough. No tenemos tiempo para eso. El船 está esperando. No! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? No! 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 No me tocó! Me he amado esta ciudad. No voy a decir nada porque es muy fuerte. Lo que ha pasado es muy fuerte. Lo que ha pasado es... No! 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 ¡Apartate, Sheila! ¿Qué es Mold? ¡Suscríbete al Señor Hensalt, King de Kedwen, Heir de la Dynastía del Unicón, Lord de Ard-Karraig, Archduke de Banard, y Vanquisher de Nilfgaard. Bienvenidos a Edirne. ¿Qué tanto quieres? Sua Señor seguramente gestes. No podría ser más serio. ¿Cuánto para tus signos? 100,000 Novigrad crowns, pensamos. Para todos nosotros. Y los títulos de Marquis. ¡Oh! Nos hablamos de Upper Edirne, de coel y silver mines, de numerosas fábricas, de sole white marble quarry de este lado de la Yuruga y el norte, el norte, el norte, el norte de la ciudad. Nos hablamos de Lormark. Yo que sé cómo sería el rocadirio. En exchange, we shall swear fealty and acknowledge your majesty as sovereign of these lands. Ok. Yo que sé cómo sería el rocadirio. You'll receive 50,000 apiece and no additional titles. Also, you'll provide guides and supplies to my army. My men will install themselves in your castles. Your armed men will gather under sorcerer Deathmold's command and will set out to quell the peasant rebellion. Sire the common folk will hate they simply won't understand. Yes, they will hate you but at least this way you'll live. Comfortably I might add. Refuse and die by my hand or that a Saskia the dragonslayer. What do you think? Sire, we accept your conditions. Perfecto. The scroll. Sire, there is yet the matter of Prince Stenis and his rights to these lands. So long as he lives, so long as the prince lives, he will force his claims. Then kill him, fella. Que simple. Sire, I know warrior. In that case, shut up and sign. Sire, the dragonslayer approaches, white flag in hand. Excellent. Let her pass. What are you waiting for? Pick up those quills and sign. Ah, firmen, firmen. Just out of curiosity, what does Upper Eden sell for these days? Fifty thousand. How much would you have demanded, lass? King, command your vulture to shut his beak before I thrust his cockerel up his arse and twist so hard he'll crow until noon reverts to morning. I... Sire, you must have her restraint. Oh, will you bully me as well? Anything to save Eden, King. A whore after all. Aresgas mucho. Deathmord may not be the bravest soul, but he's right in one respect. If I to restrain you, there would be no war. You're either very brave or very stupid. Will you hear me out, King? Or must we continue our threats and insults? I'll hear you. Tell me what you want. King, withdraw your army. Recognize Upper Eden's sovereignty and your persecution of non-humans and give them leave to quit your realm. Do this and save yourself and your army. Ha, ha, ha. You have balls, woman. But what would I gain? My soldiers would call me a coward. I am Henselt of Ard-Karayg. I'll not run from a woman, even if she be a dragon-slayer. I see one other solution. You and I, King, here and now, before these folk and the gods, I challenge you. As in the old days, when the Honorable ruled this world, Upper Eden to the victor. The lass has gone mad to challenge a King. Sire, this is absurd. We shall crush them in battle. They say the last has slain a dragon. She could be dangerous. I will fight. I don't know if he is this type who knows how to fight or how to fight. I don't know if he has a man. So we need to be battle king. Oh my God. I don't know if he has a man. I don't know if he has a man. I don't know if he's this type Esa es más fácil Esa es más fácil Ni idea de lo que está sucediendo en serio Si, ¡pájame! ¿Qué pasa con ti, Xivic? ¿Bú es el Major Batty? ¿No te conocías? ¡Soy un plough y despedido! ¿Por qué le traes aquí, Roach? ¡Es un tío! ¡Sé sé quién es el Horsón! ¡Pruñando un rey de la venta de un campo de rey! ¿Por qué no está en el camino? ¡Sécil, chicos! El tío no es un matrimonio, voy a votar por eso Y a los rey, bueno... ...debería necesito ver el tío You're in for a wait then, Mr. Special Mission Knight. Don't move, mutant. One of you go get the sergeant, and while you're at it, fetch a solid piece of rope to bind the freak. Command's having no need for that. Where'd you say the king was? Out in the field somewhere negotiating. Hey, Kingslayer, drop your weapons, or do I need to pack a bolt up your ass? No te muevas. No te muevas, mutante. Está notando algo raro. ¿Qué coño? No veo nada. ¿Qué es? ¿Magia negra? Mira, mi espada invisible. Pues nada, acabo con estos. Ahora. ¿Va usted alguien? Que van todos a por mí. Les digo que van todos a por mí. Tendría que ser trampa. Como venga todos a por Geralt. Que es el brujo. Estos espectros son mis soldados. Los Podemos entretener. ¿Rhoads? ¿En Rhoads? ¿Puedes encargar el que está detrás? Nuestro. No. No. Vale. Oh, eso es bueno. Es esquivada, eh. No. 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 Los cuantos aparecen Hola a todos por mi, encargado sea alguien, en serio Veo cuantos aparecen ¡Ah! Ah Ah Eh Queen Ah bien Ah bien Ah 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 No sé si que de ocuparme Ah 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 Ay Me mató encima Joder Pues no pienso encargarme de ellos otra vez tío Se acabó Me cansé y me aburré Nada más llevo ya unas horas grabando tío Ya estaba cansándome igual En fin En fin Oh Dios mio Oh Dios Y tú un descanso En fin Feliz año nuevo Y esas cosas Un besazo Y eso No 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 No